Justo en este marco del Día de la Mujer, creo que algo muy importante es el empoderamiento femenino, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo sucede tu empoderamiento y también cómo otras mujeres pueden lograrlo. Porque, como bien dices, no fue un camino fácil. O sea, desde el hecho de que dijiste, la vida no es así. Para empezar, ¿no? Pero el momento que dices, no me caso y tienes que irte caminando, a ver, a la cafetera. Y luego llegas a un lugar donde no conoces a nadie y donde tienes que encontrar un trabajo y donde constantemente te están diciendo no, 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 no. ¿Cómo con todo ese rechazo, con todos esos contras, se logra el empoderamiento? Lo digo mucho, o sea, y no es un tema de echarle ganismo, ¿eh? O sea, tampoco, ¿no? Sino que es un tema de tu decisión, tu determinación y qué tan dispuesta estás para enfrentar a todo para llegar a eso que quieres, a donde tú quieras. Que es, en mi caso, yo, Rosina, mi sueño era dormir en una bendita cama algún día, ¿sabes? Esa era mi inspiración, ¿no? Esa, un día, oler como mi maestro, tener un cuartito como mi maestro. Y, y entonces dices, ¿y cómo se hace para llegar a ese camino? Pues echándole un montón de ganas, llorando, frustrándote. A lo que me reviero es que, que la adversidad no sea el límite para que te empoderes, ¿sabes? Que la adversidad sea la fuerza para que llegues a ese camino que quieres. Porque vuelvo y repito, el empoderamiento va de la mano con la frustración. El empoderamiento va de la mano con la soledad. El empoderamiento va de la mano con el no. ¿Por qué? Porque no quieren que llegues. Te van a decir, ¿cómo crees? Mira, ya lo intentaste, ni llegaste. Echaste a perder un año de escuela. O echaste a perder ese proyecto, no, ni te hizo caso, ¿no? O el, ¿cómo? ¿Vas a abandonar a tu familia? ¿Cómo? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? ¿Cómo? ¿Mira, eres una mala mamá? O esa joven, ¿cómo? Si aquí nadie ha hecho eso. Estás loca. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en volvernos en la anormalidad para llegar a eso que se llama empoderamiento? Ser la que rompe en ese contexto, la que va a ser señalada, la que va a ser cuestionada. ¿Qué tan dispuestos estamos para asumir esa responsabilidad? Porque empoderarnos es asumir una responsabilidad también. Es asumir las consecuencias de ese poder que vas a tener, de esa voz que ya vas a tener, de esa responsabilidad que vas a tener. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en romper con todo eso para decir, ya llegué, ahora me toca hacer lo que me corresponde para que las que vienen atrás de mí no les duela tanto el camino, no se topen con los cien nos que me tocó, no se topen con el de que estás loca, no se topen con el de, mira, no sirve, ¿sabes? Entonces, creo que para eso está tu determinación, tu fuerza de aferrarte a ese camino que se llama sueño a pesar de la adversidad y a pesar de los nos. Y que sepas y que tengas bien claro que los nos ya los tienes. Ve y arrebata tu sí. Y eso es llegar a tu empoderamiento en todo lo que conlleva eso, incluyendo tus frustraciones e incluyendo tus fracasos, porque empoderarte, vuelvo y repito, es fracaso también, es soledad también, es frustración también, pero es tuyo, date ese privilegio también. Gracias. Gracias. Gracias.